Música Lo damos en 3, en 2, en 1, en Muertalo Lo siento pero en la batalla te vas a ir de primera No te vayas deprimido aunque embates, eres parguela Lo que pasa aquí compadre, no son las ideas Prefieren contra el mundo a mis ideales A tus ideales, eso dice este rapero Atento que te demuestro el camino y verdadero No es que venga aquí a mi la buena rapa irme en primera Es que me voy a ir de aquí pero estando el primero Estando el primero pero a este me lo cargo Una cosa le voy a contar a este pavo Quería ganar y ser un gran gallo Pero lo siento no soy can pero me voy a ir coronado Vale y ahora espera yo te diré a ti ya largo Ya que por la cara tu tan solo tienes cardos No es que digas que es rapero me lo cargo Pa' tus padres una carga ya que naciste de encargo Claro que naciste de encargo a la hora de improvisar Una cosa primo yo te voy a aclarar Claro que tengo muchos cargos a la hora de improvisar Por eso todos me temen más cargos que un policial Vaya ahora te demuestro el hardcore Primito que ahora yo te quemaré con Repsol Tú dices que en el rap aclaras todas las cosas Y con uno de mis versos yo aclaro y despejo el sol Despejas el sol Pero bueno aquí compadre no soy Mozart Manejo las notas porque tengo claves Pero bueno de manera más rápida Le mato con la clásica Así es como se hace Así es como se hace y ahora espera que certera Y te demuestro como viene y esto es verdadera Tú dices de Mozart de los instrumentos clásicos Ponte a tocar un xilofo Pero bueno has visto que te raperos lo anulo ¿Quieren competir contra el número uno? ¿Habéis visto los besos de ese capullo? Joder Zagy Tiene más besos que la serie de Naruto Que los besos de Naruto es lo que está diciendo primo Y ahora espero que esté luto y esté tele en viña Dices que tengo besos y claro que tengo Me aman las primas en cambio a ti se te huyen todas las niñas Hablas de besos pero bueno eres un parguela Hablas de niños y besos y viene la respuesta Ella te pide que la quieras Pero es que a los 10 años no les ha bajado la regla Ojo, te la has currado en la improvisación Coño un poco más y se te sale el respuestón No es que me pida que la quiera A mí ellas me lo dicen En cambio se van corriendo contigo por toda frustración Pero ¿sabéis lo que pasa? Aquí ya compadre Una cosa yo te vengo a contestar Porque ¿sabéis lo que pasa? No me toquen los cojones Eran niñas pero en realidad eran hombres Última Y al improvisando con niñas no tiene relación No me toques los cojones Tú lo dices tú my bro Qué pena que no me depara tanto mi imaginación Tiempo Jurado a mi izquierda J.R.G A mi derecha Nikon En 3, en 2, en 1 Van a Nikon con K Ruido para J.R.G Risconté Risconté